en este momento inicia el portal informativo de Nova Radio Noticias, primera emisión, le informa Karen Luna. Noticias, primera emisión. Muy buenos días a todos, aquí los saluda Karen Luna y es un placer estar con ustedes nuevamente en esta primera emisión de Nova Radio Noticias. Ya nos encontramos a martes 6 de junio del 2023 y aprovechamos para mandar un saludo muy especial a nuestro auditorio en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, a través de www.novaradio.mx. También saludamos a todas aquellas personas que en estos momentos nos están viendo desde el Facebook Live de Nova Radio y desde luego aquellos que nos sintonizan en La Campesina, la 97.7 de FM, la que sigue abrando el surco en el norte de Sinaloa y también por la 88.1 Radio Caíta, la radio del pueblo en Guasave, Sinaloa, el corazón agrícola de México. Vamos a comenzar con las noticias más importantes del día de hoy. Los titulares de la información en Nova Radio Noticias. municipios más pequeños, los más vulnerables en Sinaloa, protección civil. Funcionarios aumenses a la altura del ciento veinte aniversario de Los Mochis, Genaro García. Gobierno del Fuerte inició fase intensiva de vacunación en el municipio. Avanzan mejoras laborales para personal del sector salud de Sinaloa. Y también ponemos a su disposición nuestro número en cabina al que usted puede comunicarse en caso de tener alguna denuncia ciudadana. Puede llamar o bien mandar un mensaje al 6682-6625-56. Todo eso y mucho más. También estaremos presentándole nuestras secciones de interés para llevarle a usted lo mejor de la información que está aconteciendo en estos momentos. Quédese con nosotros y no se olvide de seguirnos en nuestras plataformas digitales, donde nos puede encontrar como arroba novarradio mx. Y antes de pasar con la información vámonos rápidamente a mencionar a los cumpleañeros del día de hoy y el santoral. El santoral es presentado por Viajes Altus, porque nuestro nombre lo dice todo. Además de la festividad de San Marcelino Champagnat, que celebramos el día de hoy, en la Iglesia Católica se conmemoran otras onomásticas. Esto es debido al gran número de santos que, a través de los siglos de la historia, pues se han ido ganando esta distinción. Es por ese motivo que hoy, 6 de junio, también celebramos a Alejandro de Fiesole, Bacearón, Seracio, Claudio de Condat, Colmán y Estujorio II. También entre los cumpleañeros del día de hoy, mandamos un saludo muy especial a nuestra amiga Miranda Estrella, también a María José Verdugo y, como no, a todos los festejados. De parte del equipo de Nova Radio, esperemos que pasen un muy feliz cumpleaños. Estas son las mañanitas que cantaba el rey hoy, hoy, por ser tu cumpleaños, verás, cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta, mirá que ya amaneció, ya los pajarinos cantan, la alma ya se metió. Y reiteramos las felicitaciones en este día tan especial. Y desde luego esperemos que se lo pasen de lo mejor en compañía de sus seres queridos. Y también le recordamos a usted que nos escucha allá en casita en el trabajo, en el transporte o donde quiera que se encuentre. Si tiene alguna persona especial a la que quiera felicitar o simplemente mandarle un saludo, se puede comunicar con nosotros al 6682-6625-56 o más fácil puede comentar aquí en nuestro Facebook Live. En más información nos vamos con el clima, las temperaturas de las ciudades más importantes de la entidad. Primeramente, vámonos al vecino municipio del Fuerte, donde las temperaturas máximas podrían alcanzar hasta los 37 grados centígrados. Y en el caso de las temperaturas mínimas, estas podrían descender hasta los 19 grados centígrados. Y nos vamos a Guasave, con temperaturas máximas de 34 grados y mínimas de 19 grados. Vámonos hasta la capital del estado, Culiacán, que presenta temperaturas máximas de hasta 37 grados centígrados y temperaturas mínimas que podrían descender hasta los 21 grados centígrados. Vámonos al sur de Sinaloa, con Mazatlán. Temperaturas máximas de 28 grados y mínimas de 23 grados. Y por último, nuestra ciudad de Los Mochis, donde las temperaturas máximas podrían alcanzar hasta los 33 grados centígrados. Y en el caso de las temperaturas mínimas, estas podrían descender hasta los 20 grados centígrados. A continuación, escuchemos el reporte del Servicio Meteorológico Nacional. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, un canal de baja presión se extenderá sobre la Mesa del Norte, la Mesa Central y el Sureste de México. En interacción con la inestabilidad en la atmósfera superior y con el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como chubascos y lluvias fuertes en el norte, noreste, oriente, occidente, centro, sur y sureste del país, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán. Todas las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por otra parte, la corriente en chorro subtropical ocasionará vientos fuertes, con posibles tolvaneras en el noroeste y norte de la República Mexicana. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá la tercera onda de calor sobre el territorio nacional, con temperaturas superiores a 40 grados Celsius en zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Campeche y Yucatán. Ya siendo las 8 con 12 de la mañana, nosotros arrancamos con la información. Seguimos con el tema del clima y de las lluvias, y es que los más de 600 kilómetros de zona costera del estado de Sinaloa, así como los municipios de Los Altos, son los más vulnerables durante la temporada de lluvias que se avecina. Así lo declaró Roy Navarrete. El director de Protección Civil Estatal comentó que, además de la costa, las serranías también son puntos críticos, pues las precipitaciones en esta zona abundantes, como fenómenos tales como el monzón, mismo que se presentó el año pasado, donde provocó lluvias importantes en toda la entidad. De este modo, lo complejo no serían las aguas, explicó así el funcionario estatal, sino el manejo que se le da en los asentamientos urbanos. Escuchemos. La zona costera, los más de 600 kilómetros de lo que es nuestras costas, pues es la más expuesta, ¿no? Porque es donde entran los fenómenos, donde entra agua, pero también la zona serrana, yo veo mucho, los comportamientos atmosféricos. El año pasado se presentó el monzón, por ejemplo, que siempre lo tuvimos estacionado por varios meses aquí y nos provocó muchísima agua, los fenómenos naturales que se presentaron. Pero la complejidad no es el agua, sino la complejidad es la ciudad. ¿Cómo está la ciudad? Por ello que el gobierno del estado ha emprendido con lo que es la Secretaría de Obras Públicas, muchas acciones en los conductos fluviales, en este caso ríos, canales, arroyos, pero también los alcaldes, las alcaldesas se le están entrando mucho al tema para desasolvar, limpiar el tema de basura, el tema de descacharización, y son muchos los temas de manera preventiva que hemos estado ya haciendo en estos tiempos. Y pues sean las palabras de parte de Roy Navarrete, director de Protección Civil Estatal, en cuanto al tema de las lluvias que se avecinan no solo para aquí, para el estado de Sinaloa, sino también para los principales municipios de arriba de este. También siguiendo la información, le comento que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, detalló que la cena que tuvo con aspirantes presidenciales, gobernadores e integrantes de Morena, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, fue para mantener la unidad en el movimiento de la Cuarta Transformación. En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador detalló que también felicitaron a Delfina Gómez por su triunfo en las elecciones el domingo 4 de junio en el Estado de México. La cena se llevó a cabo en el restaurante El Mayor, el cual se encuentra ubicado en la parte alta de la librería Porúa, cerca del Templo Mayor. Al encuentro llegaron Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto, López Hernández y Ricardo Monreal, además de gobernadores e integrantes de Morena, entre ellas Delfina Gómez, ganadora del proceso electoral en el Estado de México. Cabe recordar que el mandatario mexicano confirmó que a la cena se reunieron un total de 29 personas donde hablaron de diferentes temas. Bueno, nos reunimos. No puedo hablar mucho de eso, por eso los invité a cenar, aunque pagamos todos. para hacerlo después de las ocho de la noche y no aquí. Tiene un restaurante cerca, en el Templo Mayor, en un café, restaurante de la librería Porúa. Nos reunimos para felicitar a la maestra Delfina, entre todos. Estábamos muy contentos con ella, presente. y nos reunimos también para mantener la unidad, que no haya divisiones. Vamos muy bien, estamos bien y de buenas, pero ya no puedo hablar más sobre el tema. asistieron todos, gobernadoras, gobernadores. Y pues ahí las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a pasar otras notas. Y es que el doctor Rubén Rocha Moya, gobernador del Estado de Sinaloa, visitará el municipio de Aume el próximo miércoles. Esto para hacer algunas obras importantes. Así lo informó el secretario del Ayuntamiento, Genaro García Castro. Dijo que por instrucción del presidente municipal de Aume, Gerardo Octavio Vargas Landeros, es el encargado de coordinar a los funcionarios para recibir al doctor Rocha Moya. También el secretario del Ayuntamiento abundó que se tendrá un segundo evento el día miércoles, donde se plantea entregar la carretera a Vallejo, así como también el tramo de la carretera que comunica el elegido plan de Guadalupe con el aeropuerto de Los Mochis. Sí, tenemos contemplado la visita del ciudadano gobernador para este miércoles, iniciando con un evento a las 10 de la mañana en la colonia Benito Juárez, ahí al pie del Cerro de la Memoria. Ustedes recordarán que ahí hay un tema bastante interesante con el colector pluvial que va a beneficiar a varias colonias por el agua que bajaba del cerro, ya muy mezclada con lodos, y generaba principalmente para los habitantes de la colonia magisterial un problema muy serio cada época de lluvias. Entonces, va a estar ese día, miércoles a las 10 de la mañana en un evento en esa zona, entregando la primera parte de ese colector y otras tantas. Y creo que va alrededor, ahí nada más, en esas zonas, alrededor de 80 millones de pesos en materia de obra pública. Pues creo que fue bien planeada por los tiempos, porque ya estamos cerca a entrar a lo que es ya la época de lluvias. Creo que ya se han registrado, según el informe meteorológico, ya andan cerca tres huracanes. Entonces, ojalá esta obra venga a dar el resultado, porque es el primer otro evento. Seguramente va a ser la entrega de la carretera a Vallejo, en donde también estará el ciudadano gobernador y en un solo evento entregará también el tramo de la carretera que comunica el plan de Guadalupe con el aeropuerto. Y siguiendo, en este mismo sentido, los eventos del Ayuntamiento de Aume con motivo del 120 aniversario de la ciudad de Los Mochis aún no concluyen, ya que son nueve días de intensa actividad artística, cultural, deportiva y política en nuestra ciudad. Con ello, los funcionarios de la comuna han adquirido un gran compromiso de estar a la altura y cumplir las expectativas del alcalde Gerardo Vargas. Así lo declaró el secretario Genaro García Castro. Así el gabinete tiene la vitalidad suficiente. Incluso Genaro García declaró que aguantan más trabajo. Y en términos más coloquiales refirió que los funcionarios están al pie del cañón con un compromiso muy fuerte, por lo que el esfuerzo se duplica o se triplica. por las necesidades que el alcalde Gerardo Vargas Landero tiene actualmente. Finalmente, Genaro García comentó que existe un buen equipo y ambiente de trabajo. secretario, han sido días muy intensos y todavía vienen días muy intensos para los funcionarios. ¿Cómo los ha visto el gabinete? ¿Están andando de altura? Digo, son nueve días de actividades, ya van tres, pero siguen. No, no, están jóvenes, están jóvenes. Sí aguantan más. ¿Y con qué? Sí, están muy al pie del cañón, muy echados para adelante, con un compromiso muy fuerte con la administración. Yo creo que este compromiso que todos adquirimos cuando iniciamos la labor con el ciudadano presidente en este momento se duplica, se triplica por la necesidad de cubrir la ausencia de él que por motivos de la salud de su familia no está con nosotros, pero eso nos compromete más a todos. Eso saca adelante la casta de cada uno de los funcionarios y creo que siempre hará falta la cabeza, pero nosotros necesitamos demostrarle que en su ausencia podemos dar resultados. Turismo, servicios públicos, seguridad, vialidad, serían los puntos más críticos de estos eventos que involucran gestiones, logística, muy importante. Pero todos estamos trabajando en equipo, hay un buen equipo de trabajo. Nos vamos a información de índole política y es que el municipio de Aume fue sede del taller del sistema estatal y municipal anticorrupción del estado de Sinaloa. Esto consiste en brindar capacitación a funcionarios de los municipios al norte del estado como lo son Aume, Choix, El Fuerte, Wasabi y Sinaloa. Fausto Rubén Ibarra Celes explicó que consiste en acceder a los lineamientos en los que se debe tener sumo cuidado, esto para detectar posibles actos de corrupción. Dijo que en el municipio de Aume los funcionarios están trabajando bien y son observados en su desempeño. En tanto a la sociedad, Ibarra Celes mandó el mensaje de que tengan fe y confianza en que Aume se está trabajando para que el quehacer público se ejecute de la mejor forma posible. Prácticamente es un programa que se le viene dando seguimiento en el estado de Sinaloa por parte del sistema estatal anticorrupción, sistema estatal y municipal anticorrupción del estado de Sinaloa. Ellos son los que traen este evento a esta ciudad y nos sentimos honrados que Mochis haya sido sede, Aume haya sido sede de la zona norte. La zona norte que está participando aquí es Aume, fuerte, choice, guasave y Sinaloa, leyva. Este programa básicamente va a ser vamos, va a ser una línea de posición, es una guía para la gestión de riesgos de corrupción que va a presentar ahorita el ponente doctor Felipe Jesús Peraza Garay. El objetivo de esto es socializar la metodología de gestión de riesgos de corrupción en las autoridades municipales de la zona norte del estado de Sinaloa. ¿Qué quiere decir esto? Pues nos están dando una guía, nos van a presentar una guía que tenemos que estar vinculados al cumplimiento para aplicarla. Y en más información nosotros nos vamos con nuestro compañero Ramón Bertín. Hola, ¿qué tal Ramón? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal Karen? Muy buenos días para ti y para todo nuestro auditorio de Nova Radio Noticias. Karen, déjame comentarte que el día de ayer pues nos reportaron una serie de cobros exagerados en el servicio de agua potable allá en Juan José Ríos. De acuerdo a lo que nos comentan algunos usuarios que sostuvieron el día de ayer un plantón en las inmediaciones de la Jumatac de la Junta de Agua Potable de Guasave comentan que los descuentos en el agua potable se han utilizado como una moneda de cambio política. Entonces, pues hay muchos ciudadanos que tienen cortado el servicio de agua potable y que les ofrecen descuentos pues para que voten por ciertos candidatos. Esta situación no es nada denuncian que data de al menos cuatro administraciones y pues no es justo. De acuerdo a uno de los afectados el señor Crisóforo Armenta Orduño reportó que con la llegada de la formalización del comité municipal y pues las futuras próximas autoridades para este emergente municipio se espera que tengan un mejor trazo y sensibilidad hacia la población. Subrayó que actualmente hay muchas fugas en la comunidad así como un cárcamo que se dotó pero que nunca funcionó allá en Juan José Ríos. Entonces, Karen, es una situación crítica las que viven estos habitantes aquí en la comunidad de Juan José Ríos y lo que piden es que ojalá las nuevas autoridades que vayan a entrar tengan una mayor sensibilidad y que también se solventen estas quejas que hay en los servicios públicos como lo es el agua potable y el alcantarillado allá en la vecina comunidad. Así es, Ramón, algo muy delicado lo que nos estás comentando en materia informativa porque pues no estamos hablando de cualquier problema social, cualquier problema de obras públicas, estamos hablando del agua, el vital líquido que pues todos necesitamos en nuestro diario, tanto para nuestro consumo y el hecho de que se le está dando también una connotación política, pues habla muy mal de la actual administración. Así es, Karen, hay que recordarle a la ciudadanía que actualmente con dos ríos se divide en dos zonas, el estero que pertenece al municipio de Ahome y pues ya de plano con dos ríos que está más para el lado de Guasave, entonces es allá en la zona de Guasave la que pertenece a la Jumapac donde ellos comentan que está esta situación donde pues no tienen el servicio en algunos casos y llegan a ofrecerles estos descuentos, sin embargo pues dicen qué chiste tiene pagar si no nos dan un servicio de caridad, entonces vamos a seguir muy al pendiente de la información que surja en ese sentido. Así es, Ramón, muchísimas gracias, como bien lo comentas pues estaremos muy al pendiente de ver cómo evoluciona este caso y de más información que surja a lo largo del día. Ramón, muchísimas gracias, nos vemos en la emisión Mespertina y que tengas un buen día. Igualmente, Karen, muy buenos días para ti y para todo nuestro auditorio de Nova Radio Noticias. Agradecemos a nuestro compañero Ramón Merdín por la información presentada y siguiendo en temas de denuncias que ocurren allá en el vecino municipio de Guasave y derivado de una fuga de agua potable sobre la avenida Batex de Juan José Ríos municipio de Guasave vecinos se muestran temerosos por este problema que se originó desde hace más de un año. Ante esta situación Nova Radio Noticias acudió al lugar para apoyar a los afectados sobre esta fuga que se encuentra en dicha avenida que está únicamente con una señal ética creada por los mismos vecinos. En entrevista para NR Noticias señala que esta situación representa sin duda un serio problema tanto público como social ya que por ese boulevard transitan muchas personas tanto en carros motocicletas bicicletas e incluso personas caminando. El sentir de los ciudadanos de Juan José Ríos no se hizo esperar y es que aseguran que es un desperdicio de agua potable que se ha originado por más de 12 meses. Además señalan que es algo lamentable ya que la temporada de calor ya inició y no es momento de desperdiciar así el vital líquido. Un año y feriecita ya. Pues da coraje porque ahorita no hay agua en las presas no están como para estarla tirando. Es un problema porque por ejemplo ahorita de día no es tanto. en la noche que hay más fuerza en el agua más presión es cuando se riega más que llega hasta la maquicova a veces. Y es que además del desperdicio de agua los vecinos tienen temor de que pueda ocurrir un accidente lamentable ya que el hoyo donde se encuentra esta fuga es profundo y tienen miedo de que pueda caer un menor y que ocurra una desgracia. más por un niño porque le digo está hondo no está un niño de dos tres años fácil se ahoga ahí porque porque si está hondo por ejemplo los niños del kinder atraviesan las mamás con los niños a veces no los llevan bien de la mano pues se les suelta curiosidad a algo y pues ahí van a dar Un caso sin duda lamentable que ocupa urgente atención allá en Juan José Ríos En más información nosotros vamos a la sección de las finanzas con nuestro compañero Jesús Navarro Las Finanzas es presentada por Gasolinera W donde el rendimiento sí se ve Las Finanzas en Nova Radio Noticias Las divisas del día de hoy el dólar a la compra en 17 pesos y 2 centavos a la venta en 17 pesos y 94 centavos el euro a la compra en 18 pesos y 75 centavos a la venta en 18 pesos y 76 centavos la libra a la compra en 21 pesos y 72 centavos a la venta en 21 pesos y 74 centavos por otra parte este es el precio promedio de la gasolina en el estado de Sinaloa Magna en 22 pesos y 34 centavos Premium en 24 pesos y 22 centavos Diesel en 24 pesos y 17 centavos y antes de pasar un corte le recordamos que nuestros amigos de Altus Agencia de Viajes tienen todo para que pasen unas vacaciones de maravilla cuenta con paquetes verdaderamente accesibles a las mejores playas del mundo también cuenta con tours por Europa o si usted lo que prefiere es un crucero ellos son los mejores en la ciudad de los mochis puede visitar las redes sociales de Altus Agencia de Viajes y enterarse de todo lo que tienen preparado para usted en esta temporada o bien también puede visitar su portal al triple www.viajesaltos.com no deje pasar esta oportunidad y pase unas vacaciones de maravilla con los mejores recuerde que puede llamar al 6682 1242 33 o bien enviarles un whatsapp ellos atienen las 24 horas del día y es momento de pasar un corte pero no se vaya que volvemos con más información solo aquí en Nova Radio Noticias Este es el portal informativo de Nova Radio Noticias Continuamos con lo más importante después de esta pausa Nova Radio Noticias El Ayuntamiento de Ahome en el marco del 120 aniversario de los Mochis festeja a papá en su día con un festival musical totalmente gratis vamos a disfrutar de un desfile de estrellas del pueblo con Germán Lizárraga y su banda Estrellas de Sinaloa Grupo Libra Los Terrícolas Los Caminantes Los Meros Meros de la Sierra Los Perdidos de Sinaloa Este domingo 18 de junio en los Patios del Ingenio Ambiente 100% familiar Desde las 5 de la tarde Los Mochis está de fiesta Festejamos a papá en su día El Ayuntamiento de Ahome te invita Descubre Sinaloa Sumérgete en los colores la cultura y la emoción de los atractivos turísticos en tu propio estado Visita pueblos mágicos y señoriales a un precio muy accesible Información y reservas en el sitio DescubreSinaloa.com Sinaloa Gobierno con sentido social ¿Tienes una emergencia médica? La ciudad de Los Mochis ya cuenta con el mejor servicio de asistencias médicas integrales Los expertos en atención médica con más de 24 años de experiencia en el mercado Nuestro call center atenderá las 24 horas del día los 7 días de la semana para tu tranquilidad Contamos con servicio médico a domicilio Enfermeros Médicos especialistas Traslado en ambulancia privada Laboratorio de análisis clínicos y muchos servicios más Llámanos al 6688-1213 La línea de la vida Le atendemos como usted se merece Sambi Emergencias Su bienestar Su bienestar Nuestra prioridad En Altus Agencia de Viajes nos especializamos en la venta y asesoría de servicios turísticos empresariales Contamos con la mejor calidad en toda la zona norte del estado Para que viaje seguro Conoce los destinos más importantes del país y del mundo con Altus Agencia de Viajes Ofrecemos viajes sencillos familiares y grupales Encuentra todas nuestras promociones en viajesaltus.com Y síguenos en nuestras redes sociales Llámanos al teléfono 6688-1242-33 Altus Agencia de Viajes Porque nuestro nombre lo dice todo Empresa Socialmente Responsable PCP Tu paquete seguro PSP Tu carga segura PSP Por paquetería y carga del pacífico Por toda seguridad PSP Lo entregamos a tiempo Por paquetería y carga del pacífico Paquetería y carga del pacífico Transportamos confianza PSP ¿Necesitas una ambulancia? En Mendoza Cab Contamos con renta de ambulancias privadas con servicio a las 24 horas del día Unidades básicas y unidades de cuidados intensivos Totalmente equipadas para su confort y seguridad Llámanos al 6681-762261 o envíanos WhatsApp al 6688-854643 Ofrecemos el servicio de traslados en la ciudad de Los Mochis Además contamos con conexiones de ambulancias aéreas para México Estados Unidos Canadá y el resto del mundo Visítanos en nuestra matriz Lázaro Cárdenas Número 267 Oriente Colonia Centro Visita nuestras redes sociales o nuestro portal www.mendozacab.com.mx En Mendoza Cab Agradecemos tu preferencia Regresamos con la información más relevante generada hasta el momento en Nova Radio Noticias Y son las 8 con 34 de la mañana gracias por seguir acompañándonos en esta primera emisión de Nova Radio Noticias y también le recordamos que puede seguirnos en nuestras diferentes plataformas digitales donde nos puede encontrar como arroba Nova Radio MX Y ya continuando con la información nosotros nos vamos con nuestro compañero Aramis Pineda Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Muy buenos días Muy buenos días a todos los auditorios de Nova Radio Noticias pues con un gran ambiente familiar y diversión miles de personas se dieron cita en las sindicaturas de Tacuichamona para ser parte del primer festival regional del queso fue la directora de turismo municipal Cristal Murillo Mesa pues quien reconoció la importancia de este tipo de eventos que funcionan para promover el turismo y la derrama económica local en representación del alcalde Juan de Dios Gámez la secretaria de economía del municipio Jeanette Fabiola Tostado pues recalcó el compromiso que tiene el edil municipal de apoyar a las comunidades para hacer llegar más gente más turistas y detonar la economía por su parte la síndica de Tacuichamona Alma Tapia agradeció a las autoridades por el apoyo brindado para hacer posible pues este primer festival y así destacar que este tipo de eventos es con el objetivo pues de impulsar y apoyar a los criadores gastronómicos así pues se está detonando y se sigue dando a conocer la importancia y pues el enriquecimiento que tienen algunos municipios y sindicaturas de todo Sinaloa dándose a conocer detonando la derrama económica y por supuesto atrayendo el turismo tanto local nacional e internacional Karen pues esta es la información que tenemos en lo que es categoría estatal claro que sí muchísimas gracias por esta información pues sin duda un evento como bien lo comentabas bastante familiar en donde no se ve todos los días este festival del queso se puede ya hemos tenido la oportunidad de que aquí en el estado pues se hagan diversos festivales de otros productos como lo es la miel la papa el mango pero también pues sin duda que exploremos en otros productos que se hacen aquí regionalmente y claro que puedan atraer una grande rama económica así como hacer pasar un buen rato a todos los visitantes exactamente así tal cual como pues lo están haciendo estas comunidades donde lo que se tiene que dar a conocer es lo que hacen cómo lo hacen lo bien que lo hacen y por supuesto que quieren poner en alto su nombre ya sea pues como ya lo mencionabas el mango en las mieles las papas y aquí en esta comunidad de Tacuichamona pues le tocó hacer el primer tener su primer festival del queso el tema gastronómico que sigue poniendo en alto el nombre de Sinaloa así es muchísimas gracias por esta información seguiremos muy al pendiente de los demás eventos que se organizan aquí en el norte de Sinaloa y como no en los demás estados de la entidad muchísimas gracias Aramis por la información seguiremos muy al pendiente y que tengas un buen día muy buenos días y que tengan excelente agradecemos a nuestro compañero Aramis Pineda por presentarnos información acerca de estos festivales gastronómicos y en más información nos regresamos a la ciudad de Los Mochis donde desafortunadamente padres de familia denuncian una mala organización y falta de atención por parte de los servidores de la salud del hospital general de Los Mochis cabe señalar que el día de ayer la Secretaría de Salud en el estado de Sinaloa arrancó con la jornada de vacunación contra COVID-19 para menores de la edad de 5 a 11 años esta jornada contará con un horario de atención de 9 de la mañana a las 14 horas o sea las 2 de la tarde y se estará aplicando la primera y segunda dosis con el biológico Pfizer sin embargo según comentarios de madres y padres de familia asistentes la atención en el nosocomio es pésima ya que de acuerdo a la administración de dicha jornada se espera hasta juntar a 10 niños y así poderlos atender por lo que familias que llegaron de manera puntual tuvieron que esperar más tiempo del necesario y es que el municipio de Aoma no fue el único que arrancó con esta jornada de vacunación también nos vamos al municipio del fuerte donde el ayuntamiento a través de la dirección de salud municipal dio por iniciar la fase intensiva de vacunación programa que claramente tiene la finalidad de aplicar esquemas completos de vacunación esto para prevenir enfermedades como sarampión rubiola tétanos hepatitis mendignitis rotavirus y neumococo mediante el recorrido casa por casa y las distintas indicaturas se pretende abarcar el mayor número posible de habitantes esta tarea se está realizando en coordinación con la jurisdicción sanitaria número 1 secretaría de salud hospital rural número 12 el fuerte ISTE DIF y servicios regionales en días anteriores ya se habían llevado a cabo reuniones para trazar así la logística de estas actividades y poder cubrir tanto en tiempo como en forma con la meta de este programa así la titular de salud municipal la doctora Grecia Marcela Costa Ruiz informó que después de tres años esta campaña por fin se realiza como es debido cubriendo así todas las comunidades y puntos más vulnerables del municipio en la escuela primaria Reinaldo de la fase intensiva de vacunación que abarca del 5 al 16 de junio nos dimos la tarea de reunirnos todas las instituciones de salud del municipio estuvo presente el regidor de salud Carlos Sarmiento la directora de DIF Andrés Valdés el director del centro de salud San Blas Alan Camacho la directora de salud municipal Grecia Acosta director del centro de salud del fuerte Cornelio Bea director del ISTE el fuerte el doctor Adrián Gagiola encargado de servicios regionales el profe Palafox Cota directora de educación la maestra Miriam Hernández quiero agradecer a nuestro presidente municipal quien ha impulsado día a día que trabajemos en lo que es la prevención de enfermedades esta campaña de vacunación es muy importante que se realice ya que teníamos tres años sin realizarla como es debido que cubrieran todas las comunidades hasta la más recóndita porque estábamos en pandemia pero días atrás tuvimos reuniones sesiones del comité de salud siguiendo en materia informativa nos vamos al tema del agro y es que el programa diseñado para la compra de 500 mil toneladas de maíz blanco por parte del gobierno del estado ya tiene un avance significativo esto con el registro de 71 centros de acopio de los cuales 52 de ellos ya fueron certificados como aptos para participar en la recepción de este volumen de maíz que se mantendrá en bodegas hasta el mes de diciembre con el propósito de retirarlo del mercado junto con un millón de toneladas que adquirirá también Segalmex a fin de incidir en la mejora del precio para el resto de la producción le comento que así fue dado a conocer por el subsecretario de economía Ramón Gallegos Araiza durante la conferencia semanera que en esta ocasión fue encabezada por el secretario general del gobierno Enrique Insunza Cázares con ausencia del gobernador el doctor Rubén Rochamoya quien se encuentra actualmente en la ciudad de México precisamente para dar seguimiento al esquema de comercio de comercialización del maíz en el estado de Sinaloa El avance del programa de la compra de las 500 mil toneladas de maíz blanco ciclo otoño-invierno 2022-2023 lleva un avance significativo con 71 centros de acopio registrados con la intención de participar en el programa del gobierno del estado en base a la información proporcionada de los 71 centros de acopio se consideran 52 centros de acopio aptos para participar en este programa seguimos con la revisión física de las condiciones de los centros de acopio ya que son programas para una reserva estratégica y como tal debemos de mantener en óptimas condiciones el producto a partir del día martes el día de mañana la Secretaría de Agricultura y Ganadería solicitará la información necesaria para iniciar con el proceso de contratación de los centros de acopio seleccionados el pago a estos productores legibles recordemos que Segalmex en el programa es hasta 10 hectáreas para un millón de toneladas hay otras 500 mil toneladas más y por ello amplía el programa hasta 15 toneladas y hasta completar el millón y medio de toneladas por parte del gobierno del estado pues son las 500 mil toneladas y esas van a partir de 15 hectáreas hasta 50 hectáreas o 600 toneladas hasta completar la estrategia es sacar del mercado de oferta toda esa producción que son 2 millones de toneladas y esperar que favorablemente repunte el mercado y es el tema que trae nuestro gobernador y las palabras de Ramón Gallegos a su vez el secretario general de gobierno Enrique Insunza Cázares reiteró que esta es la estrategia que se tiene implementada como modelo de comercialización en el estado de Sinaloa la cual fue propuesta por los mismos dirigentes de las organizaciones de productores en la que se está trabajando para que no se tenga ninguna demora operar la estrategia que tenemos implementada esa es la que decidimos conjuntamente la que nos propusieron los productores y la que estamos operando y en la que estamos trabajando para que no tenga ninguna falla ninguna dilación ninguna demora que es por parte del gobierno la compra de hasta 500 mil toneladas de maíz y por parte de Segalmex en el programa especial la compra del millón de toneladas más las otras 500 mil que Segalmex también habría de adquirir aquí en Sinaloa para el mercado nacional en eso estamos trabajando ahorita ya siguiendo con la información le comento que el secretario de seguridad pública Cristóbal Castañeda informó que en la conferencia se manera que como un hecho de justicia social así el gobernador Rubén Rocha Moya tuvo a bien implementar un segundo incremento del 8.91% al sueldo de los policías estatales custodios penitenciarios y de servicios de protección Castañeda Camarillo recordó que desde el año 2011 los elementos no obtenían un aumento salarial y el primero en esta administración fue el año pasado en esta segunda ocasión los elementos alcanzarían un sueldo neto aproximado de 17 mil 600 pesos como un hecho de justicia social que ha manifestado el señor gobernador constitucional del estado el doctor Rubén Rocha Moya se llevó el segundo incremento a los sueldos de los policías estatales en lo que base su administración es del 8.91% lo que conlleva que los elementos ganen poco más de 17 mil 600 pesos recordemos que tuvimos desde el 2011 que no se había presentado ningún incremento el año pasado el gobernador autorizó el primer incremento y hoy es el segundo entra todo el personal operativo no solamente son los elementos de la policía estatal preventiva son también custodios penitenciarios y de servicios de protección entonces lo reitero es un tema de justicia social que se le están haciendo a los elementos para que tengan mejores percepciones y obviamente puedan acceder a créditos hipotecarios que también ha sido una instrucción ya están en pláticas con una instrucción bancaria cerca de 40 elementos que este incremento salarial ayudará para que tengan una cartera más sana y por ello puedan acceder a los créditos hipotecarios que también ha sido uno de los principales logros que ha tenido esta administración en materia de apoyos a los elementos policialos y también le recordamos que el autolavado más exclusivo en la ciudad de los mochis así es hablamos de clean master estética automotriz lo ofrece los paquetes más completos y profesionales para el cuidado y la estética de su coche puede agendar su cita al teléfono 6681 621953 visítelos ya que ofrece servicios como pulido de faros lavado a detalle en carrocerías tolvas rines cajas de modelos pick up champú extra cera aspirado a detalle en alfombra asientos de tela o cajuela así como limpieza y protección de tableros plásticos y asientos de piel igualmente los encuentran en facebook como clean master estético automotriz y están ubicados por el boulevard canuti barra 300 norte en la colonia escali nosotros pasamos un corte y volvemos con más información este es el portal informativo de nova radio noticias continuamos con lo más importante después de esta pausa nova radio noticias el ayuntamiento de ahome en el marco del ciento veinte aniversario de los mochis festeja a papá en su día con un festival musical totalmente gratis vamos a disfrutar de un desfile de estrellas del pueblo con germán lizárraga y su banda estrellas de sinaloa grupo libra los terrícolas los caminantes los meros meros de la sierra los perdidos de sinaloa este domingo dieciocho de junio en los patios del ingenio ambiente cien por ciento familiar desde las cinco de la tarde los mochis está de fiesta festejamos a papá en su día el ayuntamiento de ahome te invita descubre sinaloa sumérgete en los colores la cultura y la emoción de los atractivos turísticos en tu propio estado visita pueblos mágicos y señoriales a un precio muy accesible información y reservas en el sitio descubre sinaloa punto com sinaloa gobierno con sentido social los mochis una ciudad llena de amistad celebramos ciento veinte años de tener el impulso emprendedor los mochis lo tiene todo gente creativa y hospitalaria que genera una mezcla de colores sabores y belleza sin igual honramos tradiciones y forjamos amistades duraderas ¿tienes una emergencia médica? la ciudad de los mochis ya cuenta con el mejor servicio de asistencias médicas integrales los expertos en atención médica con más de 24 años de experiencia en el mercado nuestro call center atenderá las 24 horas del día los 7 días de la semana para tu tranquilidad contamos con servicio médico a domicilio enfermeros médicos especialistas traslado en ambulancia privada laboratorio de análisis clínicos y muchos servicios más llámanos al 6688 121213 la línea de la vida le atendemos como usted se merece Sambi Emergencias su bienestar nuestra prioridad en Altus Agencia de Viajes nos especializamos en la venta y asesoría de servicios turísticos empresariales contamos con la mejor calidad en toda la zona norte del estado para que viaje seguro conoce los destinos más importantes del país y del mundo con Altus Agencia de Viajes ofrecemos viajes sencillos familiares y grupales encuentra todas nuestras promociones en viajesaltus.com y síguenos en nuestras redes sociales llámanos al teléfono 6688 1242 33 Altus Agencia de Viajes porque nuestro nombre lo dice todo Empresa Socialmente Responsable PCP Tu paquete seguro va PCP Tu carga segura va PCP Por paquetería y carga del pacífico Por toda seguridad PCP Lo entregamos a tiempo Por paquetería y carga del pacífico Tu paquetería y carga del pacífico Transportamos confianza PCP ¿Necesitas una ambulancia? En Mendoza Cab Contamos con renta de ambulancias privadas con servicio a las 24 horas del día Unidades básicas y unidades de cuidados intensivos Totalmente equipadas para su confort y seguridad Llámanos al 6681-762261 O envíanos WhatsApp al 6688-854643 Ofrecemos el servicio de traslados en la ciudad de Los Mochis Además contamos con conexiones de ambulancias aéreas para México Estados Unidos Canadá y el resto del mundo Visítanos en nuestra matriz Lázaro Cárdenas Número 267 Oriente Colonia Centro Visita nuestras redes sociales O nuestro portal www.mendozacap.com.mx En Mendoza Cab Agradecemos tu preferencia Regresamos con la información más relevante generada hasta el momento en Nova Radio Noticias Y son las 8, 8 con 52 de la mañana Gracias por seguir con nosotros en esta primera emisión de Nova Radio Noticias Y también le recordamos que puede seguirnos en nuestras diferentes plataformas digitales donde nos puede encontrar como arroba Nova Radio MX Y ya continuando con la información nos vamos con nuestro compañero Roberto Paredes que nos presenta la sección deportiva La sección deportiva es presentada por Paquetería y Carga del Pacífico Transportamos confianza Los deportes en Nova Radio Noticias Hola que tal Roberto Muy buenos días Buenos días Karen Te saludo con gusto a ti y a todos los auditores de Nova Radio Noticias Hace apenas un par de domingos Estamos viendo como celebraba el equipo de Tigres su campeonato en la Liga MX esa gran final donde lograron remontar contra las Chivas Rayas del Guadalajara pero el día de ayer tocó el turno a las mujeres El día viernes se había jugado la final de ida de la Liga MX Femenil entre las Tuzas y el equipo de las Águilas del América este juego este primer juego de ida que fue esto allá en territorio hidalguense ahí en América logró remontar para irse a su casa a su estadio dos goles contra uno y el día de ayer fue un partido no fácil para para el equipo de América Femenil pero supieron hacer las cosas bien y eso les lindió buenos dividendos ya que se pusieron dos goles contra cero y ya con eso prácticamente América estaba liquidando esta final por ahí cerca del minuto 90 el equipo de las Tuzas metieron un gol como se dice por ahí el gol de la honra al final de cuentas ya no hubo tiempo para más ya no le iba a alcanzar al equipo de Pachuca así es que con este marcador dos por uno también en el juego de vuelta si sacamos las cuartas en el acumulado un global de cuatro goles contra dos así es que así de esta manera el equipo de América Femenil se proclama campeón de la Liga MX este es el segundo campeonato que obtiene el América no hace mucho también este equipo había llegado a la final pero ahí se quedaron con esta y con este título curiosamente América se pone a la par de Chivas también con dos títulos obviamente todavía están bastante lejos de las máximas ganadoras en títulos en Liga MX que son el equipo de las tigres ellos tienen la cantidad de cinco títulos pero ahí va esta Liga y esta Liga MX despuntando cada vez año con año va despertando más no solamente el interés de los aficionados y no a los aficionados mujeres sino también aficionados hombres que también están volteando a ver el fútbol de la Liga MX ahora lo que se espera que este buen trabajo que se está haciendo en la Liga MX femenil también se vea reflejado en la selección mayor de México y también con estos buenos avances que ha tenido la Liga MX femenil seguramente también en el futuro va a ser más fácil poder comercializar la Liga MX femenil porque actualmente la televisión abierta no pasa los partidos de la Liga MX femenil solamente la cadena Fox Sports son los únicos que pasan los partidos así es que esperemos que también la televisión abierta que también en un futuro pueda transmitir Liga MX femenil porque solamente la final esta final de vuelta fue transmitida por televisión abierta pero así en la temporada regular no transmitieron así es que enhorabuena por el América femenil por estas chicas que trabajaron altamente durante varios meses y se vio reflejado todo ese esfuerzo el día de ayer por un tipo así es como bien lo comenta Roberto pues se ve reflejado todo ese esfuerzo de parte del equipo y desde luego también el apoyo que se le está dando esperemos que esto también sirva como una motivación a todas esas jóvenes pues que quieran incorporarse en el fútbol femenil para que vean todo el apoyo que se está dando últimamente y así pueden llegar a las grandes ligas si así es hay muchas hay muchas jovencitas que están en las categorías inferiores que tienen hambre hambre de triunfo y esperemos también poder verlas próximamente en los primeros equipos o por qué no también pensar en unos años más que estas chicas sean unas jugadoras grandes jugadoras que pueden estar a lo mejor no solamente en la selección mexicana sino también verlas por allá jugando en equipos en Europa así es Roberto pues muchísimas gracias seguiremos muy al pendientes con esta información y que tengas un buen día un buen día para todos agradecemos a nuestro compañero Roberto Paredes por presentar nuestra información de lo que está ocurriendo allá afuera en el mundo de los deportes y ya para finalizar con la información le comento que en el marco de la conferencia se manera el doctor el gobernador el doctor Rubén Rochamoya secretario de salud dio a conocer los avances que se tienen en materia de mejoras laborales al personal del sector de salud así como la atención que se brinda al instituto de cancerología también el director general de los servicios de salud de Sinaloa el doctor Cuitláhuac González Galindo informó que en lo que respecta a la entrega de 500 nuevas bases se inició así el proceso de recepción de documentos y se tiene aproximadamente 20 días para ello posteriormente se tendrá un proceso de 20 días más esto para la revisión de los mismos y un proceso ampliado que una vez emitida la resolución y publicación de beneficiarios el personal inconforme pueda realizar así las impugnaciones correspondientes trabajando en el proceso de recodificación de trajo social dentistas químicos y este este proyecto ya está llegando a culminar por lo cual nosotros el día de mañana estaremos presentando ya las listas de los beneficiados del proceso de recodificación que ha indicado la Secretaría de Salud por indicación del señor gobernador también quiero comentarles que se encuentra en este momento el concurso de escalafonario de la Secretaría de Salud con lo cual también estamos beneficiando con más de 200 movimientos escalafonarios que no se habían realizado que estaban pendientes de llevarse a cabo nos despedimos agradeciendo siempre la confianza de nuestro Red Escuchas así como el equipo de producción y dirección general ingeniero Jaime Antonio Flores Urias por hacer posible una emisión más de Nova Radio Noticias y también lo invitamos a nuestra segunda emisión en punto de las 5 de la tarde donde nuestro compañero Ramón Verdín estará presentándole lo mejor de la información mi nombre es Karen Luna que tenga un excelente día le hemos presentado la información más importante ocurrida hasta el momento continúe informado visitando nuestro portal www.novaradio.mx y a través de nuestras redes sociales www.novaradio.com 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 www.novaradio.com